Sin vuelos de líneas aéreas del Estado, lamentablemente se ha informado en las últimas horas que no van a continuar con los vuelos de fomento que realizan por la región patagónica los gauchos del aire, como así se los llamó en su oportunidad, líneas aéreas del Estado que había recuperado este territorio patagónico cumpliendo con este servicio. Lamentablemente no hay servicio de mantenimiento por parte de la Fuerza Aérea Argentina para con los aviones del ADE, la ANAC aparentemente no le habría extendido la certificación, estamos hablando de la Agencia Nacional de Aviación Civil, por lo tanto esos aviones que no tienen revisión no pueden operar y por lo tanto nos quedamos sin vuelos en nuestra zona patagónica. Realmente es una noticia triste para nosotros los comodorenses que estamos siempre bregando para el mejor desempeño y desarrollo de nuestra ciudad a través de los aeropuertos y a través de la conectividad, la quita del certificado de ANAC de la ADE y eso ha sido de alguna forma una revisión que no han podido pasar por alto y ANAC especialmente es la encargada de hacer el control de certificación para que las máquinas puedan o no ejercer su conexión con los distintos aeropuertos. Pero no es novedad, o sea, esto ya venía de hace muchos años, la de hace muchos años que está desatendida, hace muchos años que la de para poder volar con las máquinas que ha tenido, que incluso recordemos que compró cuatro máquinas prácticamente nuevas y ha tenido que desguazar máquinas que estaban en uso para que otras puedan funcionar con los repuestos. Y eso en las técnicas aeroportuarias internacionales no es permitido. Así que eso ha sido de alguna manera una caída, digamos, que hemos tenido. No obstante ello, lo que tenemos que bregar es de que sí existen perspectivas en este aeropuerto. Nunca dejemos de lado las perspectivas hermosas que tenemos a partir de que tenemos un aeropuerto nuevo y hay perspectivas de inversiones de otras compañías que están tratando de invertir en nuestro aeropuerto. Estas compañías, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros vamos a tener una compañía como LASA que va a empezar a unir el norte con el sur patagónico. Lamentablemente todavía no va a empezar, el primer vuelo inaugural va a ser el día 6 de julio y va a unir el norte patagónico, va a unir Mar del Plata con Bahía Blanca, con Santa Rosa, con Neuquén y de ahí se va a bifurcar para Chile. Esta misma compañía LASA tiene un LASA Chile, son empresas argentinas radicadas en Chile y va a usar Temuco y Portomón. A partir de septiembre, en la primavera nuestra, va a empezar a volar con el JAP en Comodoro, o sea, con máquinas basadas en Comodoro, hacia el sur patagónico y hacia el norte patagónico. De acá vamos a unir con Bahía Blanca y Mar del Plata y Trelew, y desde Comodoro vamos a unir Esquel, Bariloche, Neuquén. A partir de Comodoro, todo el sur, o sea, vamos a hacer Comodoro gallego, Gallego-Rio Grande-Ushuaia y Calafate.